¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo entiendo, te lo juro, o sea, no entiendo Todos los videoclips son así, en plan de Completamente, personas que tienen Problemas De torre a torre, o sea, ya no se Hablan de colegas, se hablan de torres Bueno, si mira, yo tengo la torre en Miami Central, tú tienes un poquito así más a la izquierda, ¿no? Increíble, tío Vale, empieza muy tranquilita y eso significa Que es un reggaetón lento, que te cagas, pero Que te cagas, o sea, es un reggaetón lentazo Y sí, lo que me mola, y lo que estoy viendo Es que realmente lo que estamos viendo en cada tema Es un detrás de cámara de los conciertos que, por ejemplo Ha salido Daiyanki y No sé, ha salido Daiyanki Y Ozuna al escenario, pues venga, tenemos un detrás De cámara de todo ese concierto o algo así, ¿vale? Porque es que, literalmente pone audio oficial Pero tendría que ser vídeo, es increíble ¡Míralo! Que rico, que rico, que riquito, tío Que riquito, de verdad, o sea ¡No! Os he dicho, era un poquillo de reggaetón lento, tal Pero es que tiene un puto ritmazo Y Ozuna, tío, que está loco, tío Está, vamos, muy loco Gracias por ese follow, Dylan También lo que quiero recaicar de este álbum Es que no sé cuánto tiempo se ha tomado físicamente Para hacerlo, ¿vale? O sea, yo supongo que esto llevará sus años, tal Pero es que lo que no os estoy dando cuenta Es que él, a la vez que ha hecho el álbum Ha ido sacando temas Porque Ozuna no ha sido una persona que se ha quedado parada Gracias, Pablo, por ese follow No ha sido una persona que se ha quedado parada Sino que, habéis visto que ha continuado haciendo música Estando activo, tal Pero realmente yo cuando dio el parón para hacer música Fue cuando sacó el álbum anterior, ¿verdad? Que desapareció de redes Desapareció de todos lados No se le podía etiquetar Porque recuerdo que salían canciones suyas Y no se le podía etiquetar y demás, ¿vale? Pero creo que también hizo dos álbumes Cuando estuvo en esa parada, entonces Es increíble, de verdad Literalmente aquí Daddy Yankee sale como los de la WWE En plan, así, mira ¡Vámonos! Sale todo fuerte el mamón, tío Increíble, tío Sale todo fuerte ¡Uuuh! ¡Uuf! Ha entrado con ese flow valenteoso, tío ¡Qué riquito! Ha entrado con ese flow Y dice ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Qué riquito, tío! Como hace las típicas paradas estas Que dice ¿Vale? Entra otra vez, pan Y te entra, te da gustillo y todo Increíble, tío ¿Qué? Muchísimas gracias a ti por ese follow, baby ¡Como! 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 Lo dije ayer en la canción de Relación Remix Por más años que pasen Este tío es el rey de todo Es el rey Hay torres Como Ozuna No sé Rauw Alejandro Mike Towers Hay diferentes torres Hay... Hay flows Hay personas Pero luego está Daddy Yankee Os lo digo en serio El flow Tiene flow maleanteo Tiene flow reggaetón Tiene flow trap incluso Tiene mucho flow Y de hecho Es que Ahora mismo Se bajaría los pantalones Y yo le haría una ¿Cómo vamos a llamarlo? Lollipop Tiene un no sé qué Que yo me muero de gana Tiene un no sé qué Que yo me muero de gana O sea Es lo típico que dices tú Bebé No sé qué tienes Pero claro Y luego le empiezas a comer Todo lo que es el tarro de nocilla Y ya Vamos Mira la cara de Ozuna Sería mi cara ¿Vale? Venga Patrocinio Literalmente Con esta cara de Ozuna Se puede hacer memes Chavales Increíble Eso es lo que motiva La figura domina Demasiado explosiva Amante al fronteo Y es una chama vive Está más fuerte que Messi Cuando le gole en la pipa ¿Qué hace Messi en un videoclip de Ozuna? ¿Qué? A ver ¿Cómo? Chavales ¿Qué hace aquí? Ay Ay Se queda Se queda señores Se queda Se queda hasta aquí No pare que siga Aplica la pesa Bailando Pone disciplina Un reggaeton Subele la bocina Apaga los gemidos No haga ruido Que no escucha la vecina Apaga los gemidos Imagínate Que las mujeres vienen con un chis Implastado Tío Pone gemido Gemido Increíble Tío Apaga los gemidos Tío Buena Buena referencia Ozuna Te queremos Luis y Fede Muchas gracias por ese follow Babies Increíble Tío Lento Quítate la ropa Acción Qué rica tu boca Preción Y en la noche explota Acción Qué rica tu boca Preción Y en la noche explota Y es que No se da cuenta Que No No se da cuenta Hostia Qué tema Se me ha pasado súper rápido Ha sido un tema que literalmente Se me está pasando fugaz Porque tiene un puto flow El Ozuna Cuando entra Y luego Daddy Yankee Yo creo que ha sido otro universo Ya sinceramente Daddy Yankee ha entrado a romperla En este tema increíble Nada es una canción Muy fiestera tío Es muy O sea Yo creo que este álbum entero Ozuna la ha hecho para fiesta Pero ahora mismo creo que hay menos 4 de fiesta O sea Siendo totalmente sincero con vosotros Creo que ahora mismo hay menos fiesta Que No se Que Un saltarín Es increíble porque Las discotecas están más cerradas Que No se Que mi culo Vale O sea Mi culo está muy cerrado Por las discotecas igual El negrito Paro Ozuna Es una Eh Eh Un tiempo en los de guay Y no tiene que repitar Esto es la típica situación en la que dice No se No se Te dice Tu primo Nada tío Te lo regalo Ah claro papi Dámelo Jajaja Increíble Tampar de premio ahí Jajaja Un detalle Hostia tío Papi gracias mi rey Gracias mi rey Detalle Ocho cariño Que te tengo y respeto Jajaja Si os ha molado ya sabéis Pasaros por Twitch Un like y una suscripción Se agradecen Y Vámonos Malau Juno